Hola, buenos días. Soy Pablo Vázquez López y soy el profesor que se está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para repasar con detalle el índice del módulo 8 que se titula relación con los empleados y sus retribuciones. Entonces, el índice que tenemos en este módulo es un índice que parece relativamente ligero. Si pensáis que en índices anteriores, pues por ejemplo, en el módulo anterior teníamos 7 normas contables y en este tenemos solo 3. Entonces podéis pensar, bueno, pues este módulo será seguramente mucho más ligero, pero bueno, lamento deciros que no es así. Es un módulo bastante específico y es un módulo que además, aparte de que, bueno, quizás en materia contable no resulta tan complicado, ¿vale? Sí que tiene conceptos que al final son conceptos que entenderlos contablemente. O sea, la regulación no es complicada, pero sí que el concepto contable es complicado y por ello precisamente la norma se detiene y la norma es más extensa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar el módulo con una introducción que será la típica introducción estándar que os venimos presentando en todos los módulos que hemos estudiado. Luego continuaremos con la NIC 19, que la NIC 19 es la que se ocupa de la contabilidad de los beneficios a los empleados. Y, bueno, pues el objetivo realmente de ese capítulo, de la NIC 19, va a ser entender que más allá, bueno, del salario sencillo y de los beneficios sencillos que, entre comillas, podéis tener en mente, pues también hay que tener en cuenta que los planes de pensiones son parte de los beneficios a los empleados. Entonces, este tipo de beneficios a largo plazo y sobre todo los planes de pensiones de contribución definida, pues complica mucho esa tarea de contabilizar cuál es el coste actual de ese recurso, ¿de acuerdo? Del recurso del trabajo, del trabajador, ¿vale? Porque al final lo que vamos a tratar siempre es de medir ese coste de la forma más fiel y más razonable posible. Entonces, cuando tienes un plan de pensiones con un beneficio que está definido, ¿vale? Pues al final resulta complicado el cómo estimas cuál va a ser esa cantidad de beneficio que tienes que incurrir en este ejercicio y que tienes que añadir a la hora de tener en cuenta tu coste salarial encima de lo que es el salario habitual y lo que son los beneficios a corto plazo que al final son más sencillos de contabilizar, ¿vale? Entonces, ese va a ser el principal objetivo de la NIC 19. La hemos presentado en el ebook de una forma muy, muy detallada y, bueno, incluso luego el ejemplo práctico que os planteamos también en el punto 5 del índice es precisamente sobre este tipo de plan de pensiones. Entonces, al final entendemos que es una parte que puede resultar complicada, ¿vale? Pero, bueno, tenéis todo tipo de herramientas y tenéis toda la interacción en la plataforma y también las sesiones presenciales virtuales para preguntar todo tipo de dudas y con dos sesiones presenciales virtuales para tres normas contables sí que nos debería dar tiempo a cubrir todas las dudas que podáis tener, ¿vale? Luego, en el tercer capítulo nos vamos a ocupar de la NIC 26, que la NIC 26 es la que regula la contabilización e información financiera sobre los planes de beneficio por retiro. Entonces, ahora mismo, si no sois familiares con las dos normas contables, os estaréis preguntando, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, pues no es lo mismo. La NIC 26 lo que se encarga es de regular la información financiera y la contabilidad del plan de pensiones, pero como una sola entidad, ¿de acuerdo? O sea, es ese punto de vista de, bueno, esa entidad, que es el plan de pensiones, cómo tiene que presentar sus estados financieros y qué información debe contener, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues tenemos que entender que esto es importante para los usuarios de los estados financieros de la entidad que está contribuyendo a este plan de pensiones porque imaginemos, por ejemplo, que el plan de pensiones va a necesitar o se prevé que pueda necesitar ciertos fondos, ¿vale? Se prevé que pueda necesitar una inyección de capital. Entonces, esa previsión de una posible inyección de capital afecta directamente al sponsor, que en este caso es la entidad que tiene a esos empleados que tienen ese derecho a esa pensión de ese plan de pensiones, ¿vale? Entonces, sí que es una parte muy importante para los usuarios de los estados financieros y es por ello por lo que tiene una norma contable dedicada, que es esta NIF 26, que vais a ver que resulta bastante interesante el cambiarse y el no ver la contabilidad de los planes de pensiones desde el punto de vista del empleador, sino verlo desde el punto de vista de lo que sería el socio de ese plan de pensiones, ¿de acuerdo? El socio protector de ese plan de pensiones. Y luego en el cuarto capítulo, por último, vamos a ver la NIF 2, que es la NIF que regula los pagos basados en acciones y, bueno, pues al final los pagos basados en acciones son aquellos pagos que vamos a ver que el valor depende de los títulos de patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar en el detalle de la norma, vamos a ver cuál es la clasificación que hace la norma entre aquellos que se liquidan con instrumentos de patrimonio o aquellos que se liquidan con efectivo, ¿vale? Y cómo tenemos que contabilizarlos de una manera o de otra y también si lo pensáis, es al final todo con el objetivo que siempre decimos que es tratar de mostrar la información más fiel en los estados financieros. Entonces, vais a ver que, esperemos, ¿no? Y sería lo deseable que en el 90% de los casos la manera de contabilizar algo que os está proponiendo la norma es la misma que vosotros pensáis que, lógicamente, refleja la imagen más fiel de la compañía, ¿de acuerdo? Y, bueno, luego vamos a terminar, pues como os he dicho, con un ejemplo práctico en el que os vamos a plantear, os vamos a mostrar cuál es un par de entradas de dos balances de situación relativos a beneficios a los empleados y, bueno, esperamos que eso sea interesante y luego si todavía queréis seguir curioseando, pues en el material complementario os dejaremos más referencias que podéis consultar, ¿de acuerdo? Muchas gracias.